Música 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 Ahora, gíralo, eso, gíralo. ¡Muy! 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 ¡Rodillas, rodillas! ¡Gíralo, giro! ¡Bien, jode! ¡Muy! ¡Los apanos! ¡Muy! ¡Solte! ¡Muy! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Juego! ¡Juego! ¡Suscríbete! ¡Ale, tranquilo! ¡Ey! «Señor, round» ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡ISTENCIENTO! ¡Ey! ¡Ey! ¡No nos dices! ¡Ey! ¡No quinta mano si hombre! ¡Ey! 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 ¡No te apures! 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 Se preparan para la siguiente pelea, Esquina Roja, Roberto Illañez, contra Esquina Azul, Roger, Dinamarca. Le recordamos al público que este 17 de enero tendremos un mega evento donde bajaremos el ritmo. ¡Gracias! 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 Ganador del encuentro por decisión unánime, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.